Guiones y guionistas, capítulo 159. ¿Qué hace el arquetipo del mentor en el viaje del héroe? Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey. Cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del juvenil mundo de los guionistas y el anciano arte de los guiones. Hoy volvemos a hablar del viaje del héroe y lo hacemos a través del arquetipo del mentor. Hace varias semanas veíamos el papel del héroe y hoy veremos quién es el mentor y cuál es su función en la historia. Y lo haremos directamente mirando la fuente principal, igual que hicimos la otra vez, el libro del viaje del escritor de Christopher Bogler. Pero antes recordaros, como siempre, que en la plataforma de cursos de guiones y guionistas esta semana tenemos tres clases más. Una que ya vimos el martes pasado, la de documental, y ahora dos clases nuevas. Una clase nueva del curso de guión de cómic en la que veremos cómo hacer la escaleta dividiendo la historia en páginas y qué hacer en cada una de las páginas, es decir, cómo distribuir el argumento en viñetas. Y los que están suscritos se van a poder descargar un ejemplo de escaleta de un cómic para que tengáis una referencia a la hora de hacer vuestro propio cómic. Está como siempre en la zona de descargas de recursos. En la zona de menú de cursos, abajo del todo, almacén de guiones y descargas, bueno, pues está ahí. Y el sábado continúa el curso de marca personal. Y en la tercera clase veremos cómo saber cuál es tu audiencia y comenzaremos a ver también las primeras herramientas para crear nuestra marca personal, como por ejemplo, blog y webs. Y además la clase está muy bien porque voy a ver en directo algunos blogs y webs de guionistas para que tengáis una referencia. Yo me meto, busco el blog, lo vemos, vamos analizando la página, cuáles son los recursos, qué va haciendo cada uno y qué podemos hacer. Muy, muy, muy curioso, ya veréis. Y estos dos cursos, bueno, van sumando porque, bueno, recuerdo que ya hay 20 cursos de guión por tan solo una suscripción de 10 dólares y tenéis acceso a todos. Sí, sí, a todos, porque luego hay mucha gente que me envía un mail de oye, mira, estoy pensando en apuntarme, pero ¿qué curso podría hacer? ¿Qué tal? No sé qué. Y yo, no, no, podéis hacer todos. O sea, 10 dólares por todos los 20 cursos. No sé cuántas clases hay ya. Casi 150 lecciones. Bueno, bueno, una pasada. Pero bueno, nos vamos ya con el viaje del escritor y con nuestro amigo Christopher Bogler, su libro The Writers Junior, que es al cual voy a recurrir para analizar el arquetipo del mentor. Os recuerdo que también hay dos podcasts ya que hice. Uno sobre qué era el viaje del héroe, explicando un poquito qué era el viaje del héroe y cómo utilizarlo, dando ejemplo de cómo lo utilizo yo en una de mis clases presenciales y que también hice otro sobre la figura del protagonista, ¿no? De el héroe. Os pongo el link en la web y en las notas del programa, del podcast, para, por si queréis, si acaso buscarlos. Y ahora sí, nos vamos con el mentor, ¿no? El anciano o anciana sabios, que es curioso porque es uno de los arquetipos que con más frecuencia encontramos en los sueños, en los mitos y las historias. Por lo general, es una figura positiva que ayuda o que instruye al héroe. En palabras de Joseph Campbell, ¿no? El primero que empezó a hablar del monotipo, ¿no? De los arquetipos. Este personaje recibe el nombre de anciano sabio o anciana sabia. Y se manifiesta en aquellos personajes que enseñan y protegen a los héroes y les proporcionan ciertos dones. Como por ejemplo, bueno, cuando oigan los ejemplos, lo vais a tener bien claro. Dios caminando junto a Adán por el jardín del Edén, Berlín guiando al rey Arturo, el hada madrina que ayuda a Cenicienta o, yo que sé, un sargento veterano que da consejo a un policía novato. O sea, realmente la relación entre el héroe y el mentor, bueno, es una de las fuentes de entretenimiento más fecundas y que han dado más juego en la literatura y el cine. Y ahora vamos a ir directamente a las funciones dramáticas del arquetipo del mentor. La primera de ellas, obviamente, es la enseñanza. Porque así como el aprendizaje es una de las funciones más importantes del héroe, la instrucción o la enseñanza constituye una función esencial en el mentor. Por eso era un poco lo que os contaba antes de los típicos sargentos, instructores, maestros, profesores, los jefes, los guías, los progenitores, tus padres, los abuelos, los viejos y rudos entrenadores de boxeos, el típico entrenador viejo. Bueno, mira Rocky, que en su momento era aprendiz, ahora ha pasado a ser mentor en las nuevas películas. Y bueno, en general todos los que inician al héroe en alguna cuestión son ejemplos de este arquetipo. Aunque bueno, ya sabéis que siempre cuando uno enseña, el mundo de la enseñanza es un poco en ambos sentidos. Yo creo que todos los que damos clase lo sabemos y que uno aprende tanto de los estudiantes como ellos aprenden de uno. La segunda de las funciones sería proporcionar un obsequio o un don. Esto ya viene de la época de Vladimir Propp, ¿no? Que fue el ruso que analizó los cuentos populares, ¿no? Y en su famoso libro Morfología del cuento. Y él, claro, él ya analizando estos cuentos identificó la función y la denominó el donante o dador. Y bueno, más o menos hacía referencia a alguien que temporalmente ayudaba al héroe proporcionándole algún don o le obsequiaba con algo, ¿no? Este don puede tratarse de un arma con poderes mágicos o de una pista o una información de suma importancia o de algún remedio o algún alimento mágico o a lo mejor muchas veces es simplemente un consejo que le va a salvar su vida después, ¿no? Y ejemplos de estos dones, bueno, abundan en las películas, ¿no? Desde el típico gángster de poca monta de Putinoise que proporciona James Cagney su primer arma de fuego en el film El enemigo público número uno, hasta otro clásico que conocemos todos, Obi-Wan Kenobi, que le entrega a Luke Skywalker, ¿qué le entrega a Luke Skywalker? Pues sí, la espada de luz que había pertenecido a su padre, ¿no? Estos son los típicos dones o obsequios, pero bueno, pues yo creo que detrás de casi todos los mentores hay alguna entrega, ¿no? Esto de los dones también viene de antiguo, ¿no? Porque viene ya de la mitología, ¿no? Porque, bueno, el mundo este de los dioses y los mitos, en general los dioses, eran un poco como mentores, ¿no? Que entregaban cosas a los héroes, ¿no? Pasa muchísimo, ¿no? Porque proporcionar un don, ¿no? Que es la función esta dadora del mentor de la que os estoy hablando, que es un papel, vamos, responde a un papel preponderante la mitología, ¿no? Así como muchos héroes, ¿no? Que recibían los obsequios de los dioses, ¿no? Que eran los... ejercían el papel de mentor, como por ejemplo Pandora. ¿Sabéis qué quiere decir el nombre Pandora? Chan, 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 chan. Pandora quiere decir todos los dones, ¿no? Imaginaros, ¿no? Ella recibió muchos dones entre los que cabe destacar la caja que le obsequió el vengativo Zeus y que no tendría que abrir en ninguna circunstancia, ¿no? Esa es la famosa caja de Pandora. Y entre los héroes griegos, bueno, el que recibió más dones de todo fue Perseo, que ya por lo pronto Perseo, bueno, ya era un héroe súper bien dotado, ¿no? Y que tenía muchísimos dones, ¿no? Pero bueno, por si fuera poco, sus mentores, como Hermes y Atenea, le empezaron a regalar cosas como los talares, una espada de diamante y un casco que le hacía invisible, una hoz y un espejo mágicos, la cabeza de Medusa, ¿no? Que convertía en piedra todo lo que osaba mirarla, una cartera mágica para donde guardarla. Es curioso porque, claro, el mundo este de los dioses, ¿no? El mundo de los dioses y los héroes, a mí me recuerda un poco el mundo de los superhéroes de ahora, ¿no? Como que todos tienen sus dones que les han dado, les han dado, o bueno, o han obtenido, pues yo que sé, porque una picadura de araña, no sé muy bien por qué, depende del superhéroe, pero como que todos tienen sus superpoderes, ¿no? Que les ayudan a, bueno, pues ayudar al mundo o lo que sea, dependiendo de si son buenos o malos, pero, pero bueno, también luego tienen sus debilidades, ¿no? Como los dioses, los héroes griegos, ¿no? Como Aquiles y todos estos, ¿no? Sí que, bueno, yo creo que buscando, buscando similes, ¿no? Ahora ejercería el mundo de los superhéroes lo que en su época era el mundo de los dioses romanos y griegos, ¿no? Y en la disección que hace Vladimir Propp de los cuentos populares rusos observa que los personajes donantes entregan objetos mágicos a los héroes, pero normalmente, y esto es importante, solo después de que estos hayan superado alguna prueba. Y esta, la verdad es que yo creo que es una muy buena premisa, sobre todo con el concepto este del mentor y el don, ¿no? O sea, el don o la ayuda del donante debe merecerse, ¿no? Tiene que ganarse por medio del aprendizaje o por medio de un sacrificio o un compromiso. En los cuentos rusos estos, los protagonistas suelen ganarse la ayuda de animales o criaturas mágicas como resultado de haber sido amables con ellos en un principio, ¿no? O haber compartido la comida o haberles protegido de algún peligro. Y esto lo hemos visto en muchísimas historias, ¿no? Como que los mentores les ponen ciertos retos, les ponen ciertas cosas que tiene que superar el héroe antes de darle el don, ¿no? Como que no te doy dones gratis. Otra función es el mentor como inventor. Porque, bueno, en ocasiones el inventor hace las veces de inventor o científico, cuyos obsequios no son sino sus artefactos, invenciones y diseños. Si volvemos a la mitología clásica, uno de los grandes inventores es Dédalo, que es el que construyó el laberinto del Minotaurio y le proporcionó a Ariadna el hilo de ovillo, ¿no? Para que luego Teseo saliera del Minotauro siguiendo el hilo, ¿no? Pero no solo eso, Dédalo también, no sé si lo recordaréis, es famoso porque construyó las alas de cera y plumas para que Ícaro, que es su hijo, volara. Y le admitió clarísimo, como inventor que es, que no volase cerca del sol. Pero claro, luego Ícaro, bueno, pues no le hizo caso, subió para arriba, ya conocéis la historia. El sol fundió sus alas, la cera, y se cayó. Porque claro, el mejor consejo, pues no te surge efecto si uno lo ignora, ¿no? Pero bueno, eso ya depende del héroe. El mentor, la obligación del mentor es darle el buen consejo. Otra cosa importante también para calcar es la conciencia del héroe. Porque algunos mentores desempeñan una función especial de ser la conciencia del héroe. Y me remito a personajes como Pepito Grillo en Pinocho. Porque sí, sí, Pepito Grillo. Cuando van mentores no siempre es un hombre así con barba blanca y súper viejo, ¿no? El mentor puede tener cualquier edad y puede ser, vamos, no siempre son viejos. En el caso de Pepito Grillo, se encarga de recordarle al protagonista la necesidad e importancia de regirse con un código moral, ¿no? Aunque bueno, hay algunos héroes que se rebelan ante este tipo de cosas. De hecho, en el cuento original de Pinocho, de Colodi, aplasta al Grillo, ¿no? Para callarlo, por decirle tantas cosas. Pero claro, es lo que tiene. Que uno escucha los buenos consejos del mentor, pero luego tienes al diablito en el otro lado dándote otros argumentos y al final, pues bueno, pues uno se deja llevar por las malas influencias, ¿no? Otro elemento importante es la motivación. Porque otra función importante de un mentor es motivar al héroe y ayudarle a vencer ese miedo. Porque realmente hay muchos héroes que son muy remisos y temerosos que necesita que un mentor que les empuje para lanzarse a la aventura. Claro, esto es una de las etapas del viaje del héroe. Ya sabéis que todo después de la llamada a la aventura, normalmente, dependiendo de las películas, no en todas, está el rechazo a esa llamada. Y luego, muchas veces, es el mentor quien interviene, pues eso, animando a este héroe a que se lance a la aventura, ¿no? Porque esa es una de sus cualidades y de sus funciones, ¿no? Motivar a este héroe, darle ese pequeño empujoncito para que se lance. Otra de las funciones es la siembra. ¿A qué me refiero con eso? Que el mentor muchas veces siembra de una información o te planta un apoyo que se revelará posteriormente de gran importancia. Esto es lo típico de las películas de James Bond, donde está Q, que es el experto en armas, que es un mentor de James Bond, y que, bueno, al principio de la peli le entrejan tilugios, esa maleta, mira, esto hace esto, esto hace lo otro y tal. Y James Bond, ah, sí, 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 lo mete todo en la maleta y no le hace ni caso. Pero luego, llegado un momento ya avanzada a la película, en el clima, en lo que sea, está ahí a punto de morir James Bond y de repente, pues, habla el maletín, saca el reloj este o lo que ha regalado y ahí le salva la vida, ¿no? O sea, esa cosa que se embró al principio es lo que luego le ayuda. O otro tipo de, no siempre son armas, ¿no? Otro tipo de, por ejemplo, de ayudas, estaba pensando que vi el otro día la de Operación de Dragón, la de Bruce Lee, la película de Bruce Lee que hizo antes de morir. Bueno, pues, ahí aparece al principio, en el templo Shaolin con su mentor, que es el típico mentor Shaolin, y le dice, la típica frase, ¿no? Le dice, si quieres matar al enemigo, se le dice algo así como, tienes que destruir su imagen. Si destruyes su imagen, conseguirás destrozarlo a él o algo así, ¿no? Y luego, en el clima de la película, no sé si la habéis visto, esta peli del año 73, que es un poco la que inició un poco las pelis de artes marciales, bueno, pues, en el clima, ahí está la típica escena de una habitación rodeada de espejos, ¿no? Y ahí está luchando Bruce Lee contra el malo, contra el ham, y bueno, como que al final él se acuerda de esta frase que había sembrado su maestro y se dedica a romper los espejos para reconocer cuál, para verle realmente, porque claro, el otro se iba escondiendo con los espejos la imagen y este como que nunca daba con él, y ahí ya pues se enfrenta contra él y consigue abatirle. Y otra de las funciones está la de la iniciación sexual. Esto, obviamente, en los mentores que estamos hablando del plano amoroso, ¿no? Que claro, hay un mentor a nivel amoroso, lo que hace es iniciar al héroe, o al, bueno, si es una comedia romántica o lo que sea, le inician los misterios del amor o del sexo. Es lo que en la India llaman Satki, que es un iniciador sexual, ¿no? Un compañero que nos ayuda a experimentar el poder del sexo como vehículo capaz de conducirnos a una conciencia más elevada. Claro, pero en el mundo indio, el Satki este es una manifestación de Dios, ¿no? Es un mentor que conduce al amante a la experiencia de lo divino a través del sexo, a través de lo humano, ¿no? Aunque, bueno, en muchas películas estos mentores, que son muchas veces como seductores, ladrones de la inocencia, que enseñan las lecciones a los héroes muchas veces de la peor manera, de la peor manera, vamos, ¿no? Como introduciéndoles un poquito en la senda del amor, o desamor un poco como obsesivos, ¿no? Y un poco manipuladores, turbios, pero, bueno, mentores a fin y al cabo, porque están iniciando a nuestro héroe, estamos hablando de otro tipo de películas solamente, donde el tema de la relación amorosa o sexual es la más importante, ¿no? Y ahora vamos a por los tipos de mentores. Empezamos con los mentores oscuros, porque el arquetipo del mentor se puede emplear para generar confusión en el público. Me refiero a las películas que son los thrillers, películas de suspense, en los que el mentor lo que hace es una especie como de señuelo que tiene al héroe para que se interne en el peligro, ¿no? Él es como que le enseña el camino del mal, una especie como de diablo, ¿no? Que en el fondo es como un antimentor que guía al antihéroe por la senda del crimen y la destrucción. Me refiero a películas como la que decía antes de Enemigo Público Número 1 o uno de los nuestros, ¿no? Godfellas. También están los mentores caídos. Que, bueno, realmente son mentores que, en el fondo, todavía están transitando un poco su propio camino del héroe y que tienen problemas porque, bueno, están envejeciendo, se acercan a la umbral de la muerte o algunos incluso se han caído de la senda del héroe. Y entonces ahí es como que el héroe necesita al mentor, pero el mentor casi no puede valerse por sí mismo, con lo cual le ayuda, pero él no se ayuda a sí mismo. Y, bueno, son las típicas películas donde el mentor no es el típico profesor sabio, sino es alguien que está hundido en el hoyo, ¿no? Pero, bueno, aún así sigue siendo mentor. También están los mentores de continuidad. ¿Y a qué se refiere Christopher Buggler con los mentores de continuidad? Bueno, son los que son muy útiles para adjudicar tareas, asignar misiones y poner una historia en movimiento, ¿no? Por eso funcionan muy bien también en series o en sagas de películas, ¿no? Me refiero a mentores como, por ejemplo, M, ¿no?, en las películas de James Bond, que es el que le da el caso, ¿no?, en todas las películas. O, por ejemplo, Alfred en Batman, ¿no?, que es el ayudante de Batman, o sea, el mayordomo, y que está siempre ejerciendo de mentor. O el jefe, ¿no?, el chef de Superagente 86, esta serie de los años 60, yo creo que es, ¿no? Aunque, bueno, en España yo recuerdo haberla visto en los años 80, en blanco y negro, buenísima, en la gente 86. Pues igual, ¿no?, son como típicos mentores, o Charlie, por ejemplo, en Los Ángeles de Charlie, el mentor que es un poquito como el jefe el que inicia el caso del episodio en concreto, ¿no? También están los mentores múltiples, porque realmente un héroe puede recibir la instrucción de varios mentores, no solamente de uno, ¿no?, y cada uno le transmite ciertas destrezas específicas. Por ejemplo, James Bond, ya lo he mencionado antes, ¿no?, como que recibe consejos de expertos en espionaje de M, que es el que le asigna las misiones. Luego, la función de mentor como dador de objetos es por Q, el inventor de armas. Y el apoyo emocional le viene de la señorita Monipeni. Y, claro, esto de mentores múltiples, si lo trasladamos, yo qué sé, por ejemplo, a otros formatos, yo qué sé, si vemos, por ejemplo, Operación Triunfo, ¿no?, el reality show de aprendizaje musical, claro, aquí como que cada profesor sería un mentor. Uno le enseña canto, otro le enseña bailo, baile, otro le enseña interpretación, ¿no?, cada uno ejerce como de mentor de un aspecto del aprendizaje del concursante, en este caso. También están los mentores cómicos, que son ciertos, son unos mentores que aparecen, sobre todo en comedias románticas, ¿no?, que van dando consejos de amor al protagonista, ¿no? Es como, ya no me refiero un poco al tema antes de hablar de iniciación del sexo, ¿no? Sino los típicos consejos de amor que, bueno, que le llevan al héroe a calamidades, ¿no?, como que fatal, ¿no?, como que le meten muchísimos líos, pero que al final le suelen ayudar a solucionar el conflicto, ¿no? Esto era muy típico en las pelis de los años 50, como Comedias en medianoche o Pijama para dos, ¿no?, el típico, bueno, el típico divertido, irónico, que le iba enseñando un poquito al protagonista para relacionarse con las chicas, ¿no? Bueno, o con los chicos, dependiendo del tipo de mentor, ¿no? Porque normalmente suelen ser del mismo sexo. Otra función, que esta también es un clásico, es el mentor como chamán. En el cine hemos visto muchos mentores que tienen mucha relación con la idea de chamán, ¿no?, de sanador, de hombre o mujer medicina, el curandero, y muchas veces su función es como prestar ayuda al héroe para que tenga una visión que le sirva de guía al paso al otro mundo, ¿no? Porque, claro, los chamanes como que muchas veces, bueno, unas veces por drogas, por sueños, por visiones, como que viajan a otro mundo y ahí traen consigo historias para sanar a las tribus donde ellos viven. También quiero hablar del mentor interno, que este es curioso porque hay cierto tipo de géneros, ¿no?, como el western, las películas de cine negro, donde existe una especie de héroe experto y endurecido que no necesita un mentor. Estamos hablando de gente tipo Clint Eastwood, Clint Eastwood ya el mayor, ¿no?, el jovencito. Realmente lo necesita un mentor, es un mentor en sí mismo. Y entonces aquí, ¿dónde está el mentor? Pues el mentor es una especie de código de conducta, código de honor en el que este mentor se está rigiendo, ¿no? Es algo, no figura tanto como un personaje, sino como un código de conducta, un código de normas, ¿no? Unos mandamientos en los cuales este hombre ya, que ya es mayor, que ya es experto, que se ha endurecido y que ha vivido mucho, bueno, pues ya lo tiene interiorizado, ¿no? Y para terminar, recordar la flexibilidad del arquetipo del mentor, ¿no?, que es algo que también hablé cuando hablé del héroe. O sea, en el fondo el mentor es una función que pueden ejercer otros arquetipos en algún momento de la historia. Y aunque algunas historias carecen de un personaje específico que ejerza el mentor, sí suelen recurrir a la energía de dicho arquetipo en algún punto del trazado. Muchas veces, pues eso, el guardián del umbral, o sea, los malos te pueden decir cosas y ejercer de mentores, ¿no? Un tipo Darth Vader, ¿no? En algún momento te puede decir algo que te ayude a mejorar al héroe. O incluso el hada mala, ¿no?, de los cuentos. O las brujas, a veces, como que te pueden enseñar algo al héroe y que le convierta en mentor durante unos minutos. Bueno, y con esto termino este programa en el que hemos hablado del papel del arquetipo del mentor en el famoso viaje del héroe. Y si os ha gustado, como siempre, agradecería comentarios, valoraciones en iTunes, iVoox y YouTube, y que compartáis este podcast por redes sociales. Por cierto, este podcast, si hay gente que acaba de llegar o lo escucháis en mi web, que sabéis que lo podéis seguir directamente. Si os suscribís, pues el que está en iTunes, hay una aplicación que se llama Podcast, que viene nativa en todos los iTunes. Android también tiene, de Google Play. O sea, hay muchas aplicaciones para poder directamente os suscribís y ya os baja directamente. Cada vez que todos los martes y jueves yo suba el podcast, os subéis y a partir de ahí ya, bueno, pues lo vais oyendo en vuestro podcatcher favorito. Y muchas gracias también a todos los que os suscribís a los cursos de guiones y guionistas, que ahora, bueno, con esta oferta que ha habido en Black Friday, la habéis aprovechado mucho, ya os habéis suscritos y, bueno, pues eso, gracias por ayudar a que este podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!